Música Muy buenos días a todos compañeros de la cirurgia Soy NiarraBloy y estamos en la última aventura Del Pokémon Escudo DLC ¿Vale? El último episodio del DLC, del primer DLC De la Isla de la Armadura Y estamos todavía en este doble día De digamos aniversario del canal de Twitch Y pues nada, literalmente Ayer no dio tiempo, no dio tiempo a hacer más Y nos quedamos como nos quedamos Así que lo vamos a hacer rapidito Yo pensaba, también os digo, y también me dijisteis Que se acababa el tema cuando te dan el ursifu Y todo el rollo, bueno, parece que hay aún más historia Así que vamos a hacer, bueno, historia Un poco de, ¿no? De parafernalia Voy a poner esto, por cierto, que está un poco Hola, lo tengo un poco separado Lo voy a juntar, vale, perfecto Vamos a hacer rápidamente Todo lo posible, todo lo rápido posible Vamos a hacer el tema de El tema de Paul El maldito Paul que, pues, obviamente Me da mucha pereza, me da mucha, muchísima pereza Tengo esto un poco alto Lo vamos a bajar Y nada, literalmente Vamos a intentar hacerlo en tiempo récord A ver si se puede Vamos a ir al bosque No sé cómo se llamaba el bosque Pero es donde tengo que reunirme con él No, aquí no es ¡Hola! El Wailord Me dijisteis que fuera por el Wailord Ahí está Ay, para la madre que me parió Loco, qué guapo Y yo acabo de decir Acabo de decir que quería hacerlo rápido Y, en fin Eh, no sé quién me dijo que Que fuéramos a visitar al Wailord Vamos a... ¿Se puede hacer? Mar gimnástico ¿Qué es esto? A ver, esto es un extra, eh Esto es simplemente, pues, por... 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 Porque me da la gana ¿Me puedo enfrentar a ese Wailord? Me puedo enfrentar al Wailord A ver, ¿esto qué es? Espérate ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que viene un sarpido! ¡No sé qué es eso! ¿Puedo correr, no? Sí Vale, ya está A ver, el culo del Wailord ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver El Wailord varado Hola, Wailord Me recuerda a un episodio de... De One Piece Ahí me viene, me viene A ver ¡Oh! Nivel 80 Y mira como es el Wailord Es así Es como una especie de Micro Machina Ahí En la playa Mira Mira como es Si es como la salchicha para montarte ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver Esto es de mofa, eh Bueno, me voy Sí La gracia ya está Hostia, la bolsa no Huir Escapa sin problemas No quiero problemas Ni no querer problemas Here Bueno, hemos hecho El deber está hecho Que era ver ese Wailord Me dijisteis Vamos a ver el Wailord No sé qué, no sé cuántos Pu, 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 pu Pues ya está hecho el Wailord Venga Ahora decidme rápidamente Qué cojones tengo que hacer Para hacerlo rápido, ¿vale? Qué cojones tengo que hacer Con el tema de... Lo diré Con el tema de... De la miel y todo eso, ¿vale? Decídmelo rápido, rápido, rápido Tengo que ir hasta el bosque ese De Paul Mira, ahí están los Slowbox Vaya, vaya, vaya Empiece de episodio Vaya comienzo de episodio Nivel 80 el Wailord Todos están al nivel 60 Todos están al nivel 60 El Wailord estaba al nivel 80, chaval Vaya bicho Vaya baldito bicho Por cierto, ¿tengo que ir con un Shifu solo? ¿O tengo ya por fin que coger mi equipo? ¿Qué hago con mi equipo? ¿Qué coño hago con mi equipo, tíos? Ahí está el Paul de los huevos ¿Qué hago con el equipo? Id diciéndome Mientras voy hablando con el pesado este Id diciéndomelo, por favor No, no lo he pillado Queremos rapidez Ya me he estado cansado de esperarte ni arra Mira, te meto así en la cara Me cago en la madre que te parió Este sitio no se parece en nada Al bosque del luminito Entre calor y la humedad Estoy chorreando de sudor Sonia y yo nos hemos dividido el trabajo Como el néctar de la flor Y el fruto de esos Pokémon Quizás se puede elaborar al piel Porque... A ver si conseguimos un poco Vale ¿Completo el equipo? Algo es que con Paul Dos misión tías Con Ligga, Antiaplin Y luego el marceloso El marceloso Por poder ya puedes Alperar el equipo Este le voy a hacerte uno aquí A ver, a ver Lo que queremos hacer es Rápidamente esto Y está el segundo DLC esperando O sea, tenemos que hacernos el DLC El segundo en toda la tarde En la tarde hay que hacérselo todo A ver Vamos a completar Pokémon ¿Por qué el nombre? Pues porque ayer Un suscriptor Bueno, un seguidor Estaba viéndome aquí Y pues El nombre fue a sorteo Y le tocó el nombre Vale Vamos a Pokémon Voy a ir a las cajas Vamos a completar mi equipo Inteleon Hola Soy imbécil Inteleon Como ya tengo Sí Vale Mi equipo de siempre Debería tener equipo de aquí Que cabrones Pero que no hay tiempo No hay tiempo O sea Que luego lloráis Porque no me da tiempo A hacer las cosas Vamos a hacerlo bien Y luego ya Y el equipo de aquí Es el que tiene Al maldito Urshifu Así que Que ¿Por qué me puse así? ¡Ah! Porque Niarras Mi segundo apellido Y me gusta el color azul Son cuatro Pokémon ¿Qué Pokémon? Pues ir diciéndome Y atrapo los Pokémon Y los pongo en el equipo Pero primero Vamos a ver al puto pesado Del Paul Por favor Venga Dos especies de Pokémon Que dan Néctar Estarían conseguir Un poco para Urshifu Vale Hay que ir a por Lilgant Aquí hay un Petilil Pero no es el que busco Peti Madre mía Urshifu La cabre La cabre cuatro ¡Mira qué monada de Petilil! Al evolucionar Petilil Se convierte en Lilgant Justo el Pokémon Que estamos buscando Petitilil Tiene cara de que le pasa algo ¿No? ¿Estaría triste? Puede que sí Ahora que lo dices Con lo pequeño que es Todavía debería estar con sus padres Se habrá perdido Petitititi ¡Oh, Iván! No me digas que te has perdido de verdad Se me ha pegado como una lapa Y no hay manera de que se suelte Pues como tú Me ayudas, Niarra Y no me puedo quejar ¿Vas a tener que hacer aquí Traer aquí a su mamá Lilgant De una apropiación? ¿No sé qué? Vale, hay que buscar a Lilgant El Blue es por el Super Saiyan Blue Sí Y por Blue La Velociraptor también Es por los dos A ver, ¿dónde huevos está el Lilgant? Que alguien me lo diga Moranguru Sí, se les puede cambiar Sin tener que ir al centro Pokémon Sí Lo acabo de hacer Acabo de coger mi equipo De siempre Con el Usifu No hay que cruzar puente Vale O sí Vale Grandísima indicación Me has aclarado la vida Mira, aquí está O sí Lili, Lili Venga, que sí Venga, ven aquí Anda Ven conmigo Anda Ven conmigo No hay que cruzar puente Pum Cruzar puente El Lilgant es en un Es en un bosque Me suena Me costó un par de minutos más De lo que me gustaría reconocer Pues eso Igual que yo ¿Liligant? Liligant Ahora, Liligant Te seguirá hasta Paul En serio No me Pero a ver Vamos a ver No es más rápido Que la cámara se apague Y ya esté Donde están ellos En vez de tener que volver Pregunto, eh Madre mía Pues ahora tengo que volver Cuidado No me quiero cruzar con nadie Ahí está el Paul Uy, casi me voy contra este Hola Peti, Peti Sí No me jodas ¿Pero qué dices? Oye, esto es una broma, ¿no? El DLC este ¿Qué? ¿Lo hicieron para gilipollas? ¿O cómo va el tema? A ver Imbécil Ven aquí Ven aquí No me jodas, tío O sea ¿En serio me estás diciendo Que las misiones De este puto DLC Son que un puto Peti Lil De los cojones te siga? Me cabrea, tío Me cabrea la movida O sea, es que no me jodas Yo quiero batallas No quiero esta basura De misiones, tío Para niños de dos años ¡Quita! El tema es exploración Pero si para eso Está el mapa libre Haré lo que yo quiera Que me tenga que Seguir un Peti Lil Y el pesado del Paul Que lo enterraba Sinceramente lo enterraba Este pesado Mira, aquí está Aquí está Te lo he traído Aquí viene Aquí viene Ni arra y Lil Ganta el rescate ¡Guau! Que sí, tío Venga, déjate de hablar Dame la miel Dame la miel Dame la miel Hay que ver cuántas Sí, que sí Todo precioso Dame miel Dame miel Dame miel Sí Lili, Lili Peti, Peti Puti, Puti Venga Dame néctar Que sí Un placer Peti, Lili, Lili, Gan Muy bien, muy bonito Nos ha dado un poco El néctar de su flor Lo único es que el Swirfur Le gusta la miel Bien viscosa ¿No serviría este néctar? Habrá que catarlo De viscosa tiene bien poco Diría que está más bien aguado Me da que no nos vale No es el néctar que buscábamos Pero al menos hemos realizado Una buena acción Vete a tomar por el culo Paul, tío Vas a ir la siguiente vez A buscar tú al puto Peti, Lili Este de los huevos No me toques los huevos Hombre A ver Dame miel Puti, Puti ¿Dónde se ha ido Imbecil? ¿Dónde se ha ido el tonto este? Afuera, ¿no? Qué pesado con que le dé Al puto intercambio mágico Que no A ver, ¿dónde está? ¿Dentro? Qué pesados Qué pesados Esto me pasa por no leerle Al fondo del bosque Otra vez Que me lo sé de memoria ya Mira, ahí está el aplín Hola Buenas tardes Mira, un aplín Pilín Antes el putin, putin Y el pilín, pilín El pilín, tin, tin, pitilín Espera Qué extraño No lo veo por ninguna parte Estaba convencido De que había huido En esta dirección A buscar ese aplín Ni arra Joder Pues está aquí ¿Dónde va a estar? En el puto árbol Zalande Alor, Shifu Utiliza Close Combat Revienta el árbol, hombre Coge las manzanas O arranca el árbol Te lo llevas Y ya está, tío Coges la miel Y se la das al tonto este En la cara Es que qué pesado Pilín, pitilín Ya te digo Mega patada al árbol Y a tomar por culo Te ha caído en toda la cocorota Joder Es una manzana de mierda, tío Que no puede ser tan rápido Pues yo qué sé No sé cómo decirte la ni arra Tienes una plasta en la cabeza Tú sí que eres un puto plasta, chaval Tú sí que eres un puto plasta Eso tiene que ser Néctar de aplín Se ha vuelto a escapar Pero hemos conseguido Lo que andábamos buscando Veamos si el néctar de aplín Es viscoso como la miel Que le gusta a Urshifu Tampoco, ¿verdad? Acatar se ha dicho Es el pavo que me chupa la cabeza Me está chupando la cabeza Mmm, ese champó Que es muy viscoso Parece más bien un zumo Me da que tampoco me vale Pues te vas a ir a tomar Por el culo, paul Nada Sin néctar de liriga ni el de aplín Ninguno tiene la consistencia de la miel Que le gusta a Urshifu El néctar de las flores Y frutos de dulce Sí, pero no lo bastante viscoso Con lo cual me parecía buena idea Venir al bosque Porque le sucede la miel Al néctar de las plantas Pero igual me equivocaba Y hay que ir al Beni, beni ¿Un benipede? Anda, un benipedo Qué raro encontrar uno A primera vista Parecen inofensivos Pero su cuerpo Produce un veneno denso Y pueden ser Un coñazo de Pokémon Claro Si el néctar de las flores O los frutos Es una mezcla de las sustancias Del interior del cuerpo De Pokémon ¿Se volvería más denso? Tío, esto que es una clase De biología vegetal ¿O qué hostias? Sí, sin duda Y ya tengo en mente Un Pokémon que recolecta néctar ¿A que adivinas de cuál te hablo? Eh, sí ¿Combi? No, ese es Gulu Lo único que con una Es el estómago Eso me que me refería Ni más ni menos Que al Pokémon Colmena Vespi Queen Sí Cerca de la Torre Azul Oye, tío O sea, de verdad El DLC dura tanto Por esta basura No salgo de mi asombro No salgo de mi asombro No salgo de mi asombro Ahora donde me mandan Ahora Vespi Queen En la isla Con forma de panal Madre que me parió Uno quería tener La fiesta en paz Acabarlo rápido No sé qué Pum Menos mal que lo hice ayer esto Porque si no Nos quedamos aquí Haciendo el mongolo Hasta las 4 de la mañana Vale Movedad frescor ¿Dónde coño está La mierda de isla de panal esa? Que no quiero la conexión Mapa Dura porque tienes que cazar legendarios Es aquí Isla Melosa O sea que tengo que ir Tengo que ir por aquí ¿Verdad? Por la playa Desafío Vale Simplemente cruzar el mar Peliper Ups Starmy Ya sé que es mejor El otro DLC Pero es que va a ser más largo También que esto ¿Verdad? Y lo que yo quiero Es que sea rápido Vaya mierda tío Venga Vete a tomar por el culo Por favor Vale nada Venga Mar hasta la isla Con forma de hexágono O sea sea tomar por el gran culo Un Kingler Un Stardew Ah está guapo Porque es mundo abierto Pero es que esas misiones Son una mierda tío Hostia un guiardos Voila Que puto miedo ¿no? Y un Tentacul Marmeloso ¿Qué cojones? Eso es un sarpido ¿no? Sí ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me da igual los Diglett Ya los haremos tío Mira un día si queréis Subimos Subimos Subo y hago un directo Cazando todos los Diglett Hasta el 151 Si queréis Por petición popular Me lo decís Y a tomar por culo Y a la dos Quítate Una serpiente marina Isla Melosa Hay un Lilligant Hey Combi Ahí está el tonto De Paul Ya era hora Ni arra Vete a tomar por culo tío Vete a la mierda Veo con vida Tutiplén Pero ni rastro De Bespiquin El Pokémon Bespiquin Verdad No sé por qué digo Bespiquin Porque no es Queen Es Bespiquin El Pokémon Que podría dar miel Melosa Y todo eso El buscarodos Que le tome prestado a Sony Está reaccionando Sí Estará encima De la puta mierda Del árbol El Bespiquin Este Bespiquin Bespiquin Vale Venga Que sí Muy bonito Pues nada Eso es lo que tengo que Habrá que examinar El boli de este cuento Antes Venga Mega patada Urshifu Tíralo Túmbalo Sí Mega patada Por favor Close combat Hiper rayo Urshifu Hiper rayo ¿Qué está pasando? Creo que aquí De aquí nadie ha encontrado A todos los diglets Solo tu hermana Creo Bespiquin Sí, ya veo Pero venga, sal Bespiquin ¿Qué? Algo ha salido del árbol Y se ha arrastrado A un nido Pokémon Ah, que es una puta incursión Vamos, no me jodas Menos mal que tengo aquí A todo mi equipo Pokémon, macho No me toques los huevos Bueno, pues Le vamos a ver a Urshifu Gigamax Por lo menos Le voy a hacer Maxisombra Maxisombra Venga, que sí Ah, es Dinamax No es Gigamax todavía Este No es verdad Solo es Dinamax ¿Por qué no es Gigamax este pibe? No entiendo ¿Por qué? Maxisombra Super Super ¿Qué dice? Solo le quita eso Tío Ah, todo esto es para el giga Coño Vale Vale, vale ¡Maxipoña! No jodas Me hace Maxipuño Tío, hasta luego Tiene maxipuño Ese pivo ¿No puedo cambiar de Pokémon o qué? Sí, de hecho sí De hecho sí que puedo Pero voy a hacer maximetal Es que no sé qué hacer, tío, maximetal, venga Vaya mierda de ataque Pero bueno, me sube Las defensas Vale, otro maxipuño Buah, ¿qué dices? Me ha hecho más daño que antes y eso que tengo La defensa subida, eh Ah, que se está aumentando el ataque Vale ¿Cómo que en los nidos no se cambia? Pues aquí estoy con el Inteleona, pam, pam, pam Y va a aguantar el maxipuño Al ataque, venga ya Sabe que voy a hacer otro ¿Pero qué dices? Pues nada, Corbinite Acaba con él Es que no me jodas No me jodas Un pájaro osado y ha tomado por culo O sea, me ha fundido de una al ataque Al Inteleon What the fuck is going on? What the fuck is going on? Pájaro osado, venga, hasta luego No, pero ¿qué es esto, tío? ¿Qué es el best pickuin de acero? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Por qué cojones pasa esto, tío? Inversión, ¿qué tienes? Todo Todo contra mí tiene Tiene todo contra mí Golpe crítico, sí Mis huevos son críticos No me jodas, tío Sí, lleva caro Pero es que parece que ya está en defensa Hasta los huevos también Venga, chicos ¡Hala! Adiós ¿Eh? Acróbata Que tiene acróbata también ¿Qué tiene? ¿80 ataques? ¿O cómo va el tema? No puedo hacer nada contra él Sandaconda, excavar, terratemblor No puedo, ¿no? Es volador Es volador, ¿no? Ves, pickuin ¿Qué hago? Es volador Vale, pues le voy a usar de Le voy a usar de comodín Para Revivir a algún Pokémon Porque si no es imposible Bolsa Vamos a revivir a alguien Revivir 7 ¿Tengo algún max? Revivir No Tengo revivires Que me vienen bastante bien ahora Y va a ser el Va a ser Corbynite Evidentemente Maxis A ver Tiene un ataque de cada ¿Qué está pasando, tío? Claro Aquí Tiranitar estaría de cojones Aunque luego te golpea Con el max insecto Y eso, pero bueno Vale, Corbynite Eh, tío Tíralo ya, por favor Tíralo ya, por Dios Tíralo ya Pájarosado Eres más rápido Por favor Mátalo de un crítico Dale, pájarosado No Me restablece las características Pues seguro que tiene roca Pero bueno Soy así de tonto Y no le he tirado Vaya movida, tío O sea, de verdad Que esto no es un DLC No es ¡Dura dos horas! ¡Dura dos horas! Mentira No dura dos horas, tío No dura dos horas No dura dos horas Eh, buenas tardes Tengo tumba rocas Y encima soy más rápido Que él Bueno Bienvenidos a Soy imbécil Espacio patrocinado Por Niarra La madre que me parió Con la composición del combate Se ha vertido una misteriosa En miel Claro, ¿no? Maxipanal Vaya ves Piquen Dinomax Que eso no se ha echado encima No me lo he esperado para nada Me he pegado tan susto Que me he quedado paralizado Cállate Tontoraba Esta miel es viscosa de sobra No me queda de duda De que es la cosa Que le gusta a los Shifu Parece que lo activo Buscando Lo que quiere decir Es que está relacionado Con el fenómeno de Dinomax Igual que estas setas Cuanto más aprendes Más te das cuenta De que todo lo que te queda Podrás descubrir Pero así es más interesante Venga, volvamos al dojo Que ya tenemos Lo que buscábamos Ay, qué pesado Qué puto pesado No puedo volver En serio No me O sea, no me das Joder, tío Normal que esto sea Bueno, voy a volver Voy a volar Es que parado tonto Iba a ir andando Iba a ir andando, ¿sabes? Iba a ir andando Me voy a volver loco, tío Quita, Shifu Quítate, anda Quítate Quítate el medio Quita del puto medio Vale Ya estáis de vuelta Sí Bueno, hemos tardado un poco Pensaba que íbamos a volver Con las manos vacías Tenemos un maxipanal La miel favorita De Urshifu Tan rápido Parece Parece Me Cuando Niarra y yo Nos juntamos No hay quien nos detenga Eh, no habéis necesitado Una pistilla Para encontrar el maxipanal Sois la monda Lironda Bueno, tranquilo Me quito el sombrero Ante vosotros Ya sabía yo Que estaba fingiendo Haberse olvidado El ingrediente Si añadimos el maxipanal A la sopa De Urshifu Podrá resistir La tentación Es verdad Que era para la sopa De Urshifu Bueno, con esto ya Conoces todas las enseñanzas Del dojo maestro Niarra Ahora podremos Echar un combate En condiciones Tú y yo No me vendrá mal Estirar un poco Los músculos Teniendo en cuenta La que nos espera Cuando estés listo Para enfrentarte a mí Date un salto Por la cancha Del dojo maestro Y ojito Esta vez iré En serio Bien Bien Por fin El maestro Empleándose a fondo No me hago una idea De lo fuerte que tiene que ser Si el maestro Fue quien adiestró En él Debe ser súper fuerte De eso no te quepa Ninguna duda No bajes la guardia Cuando te enfrentes a él Eso dijo ella Bueno, yo creo que voy a empezar Con las investigaciones Que vine a hacer aquí Tú vete a tomar por culo Mucha suerte Ni Arra Saldrás el iroso De esta Como hace siempre No me pienso perder Vuestro combate Por nada del mundo Así que allí estaré Para animarte Pensaba que el combate Era contra Paul En serio A ver Tengo los Pokémon Ya curados No Hay algún centro Pokémon Por aquí O me tengo que ir a curar Tengo que ir a curar Fuera No hay ninguna Puta máquina De centro Pokémon Nada aquí Cerquita Para hacer nada Así que voy a volar A cualquiera Por ejemplo En el dojo Es verdad La habitación de Dios Bueno Me apetecía Estirar las pernas He venido aquí Otra vez Y ya está ¿Qué más me da? Total Bueno Estamos echando de menos A Poltunz Que tiene algo de eléctrico Entonces aquí Necesito algún Pokémon Con alguna cobertura De tipo eléctrico Quizá Maboy no es que sea el mejor Pero bueno Hay que llevarle Dreadnought Inteleon Tengo dos tipo aguas Entonces Sandaconda Vamos a mirar las MTs Seguro que tengo MTs Bastante curiosas Y les vamos a Nos lo vamos a tomar Bastante en serio Basto impacto Cuerpo pesado Danza espada Larida Alanda Trueno Avalancha Golpe cuerpo Avalancha 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 Esto se le puede dar A Sandaconda Fijo Epa Y también a NuderTV Usar En Sandaconda Y Dreadnought también Si que tengo roca Tengo el tumba rocas Pero Dreadnought Creo que con Avalancha Va mejor Tumba rocas Presa masilar No se que No se cual Fuera Fuera Vale Son Avalancha Osea Las MTs son Son Si Son eternas Vale Vale Necesito algo que sea Como trueno o rayo Perfecto Tengo 12 truenos Que hablan 15 voltios crueles Rayo Quiero Rayo igual Rayo ¿Quién puede aprender rayo? Nadie Osea Nadie puede aprender nada Vola voltio Si Maboy puede Vola voltio Y voltio cruel Maboy Uuuu Vola voltio Cuanto mayor será la velocidad del usuario En comparación con lo del objetivo Mayor será el daño causado Entonces necesito Mejor voltio cruel Para Maboy Que Maboy nunca tiene nada Así que digas hostia A ver Mhh Última baza La última baza no me mola nada Aunque eso estaba a favor Pero Rizo algodón Doble patada Ehh Vale Voy a hacer esto Voy a hacer Sí Mejor quitar doble patada Que tenemos a Ushifu Sí se gastan Sí ya veo Veo que estas se gastan Vale Y ahora Necesito algo de tipo hielo ¿Verdad? Sí Inteleo No tiene nada Caramba No puede aprenderlo Lariato oscuro Tenemos ya también a A A Nodertv A Lursifu A ver Rayo helo Algo así tengo Llamarada No tengo nada de tipo fuego Tampoco Y nadie puede aprenderlo Lanzayamas tampoco Golpe calor tampoco F Parece que están ordenadas por tipo No Pues no No creo que no Creo que no Sí Están ordenadas por tipo Pues cara a mano Esto es de tipo De categoría físico Y viento hielo No Entonces Inteleón es bastante Interesante Que tenga algo de tipo hielo Danza lluvia Cisparo certero Ojos llorosos Ataque y ataque especial E ida y vuelta Ataque 128 Ataque especial 218 Ida y vuelta No es muy bueno Plancha corporal No lo sé Creo que no No lo tengo No lo he visto Con lo cual Creo que no Pero bueno Si a Inteleon Le dinamaxizo Podría usar el Maxi hielo Así que Renta bastante Ojos llorosos No sé si voy a usar Pero como me gusta Hacer un poco De cosas de estas Pues igual sí Vale Entonces Es que ojos llorosos Lo voy a usar alguna vez Nah Prefiero la cobertura De tipo hielo Vale Gracias Y A ver Que puedo hacer Espérate Bozarrón Lo puede aprender Maboy O algo de tipo normal Como golpe cuerpo Sí La última baza Es mejor Nah Sustituto Todo el mundo puede A ver Sandaconda Tiene que tener Algo de tipo Roca No puede tener Excavar Y luego también El El terra temblor 60 80 Le baja la velocidad Vale Prefiero Prefiero tirar de avalancha Aquí en vez de terra temblor Vale Y el plumerazo este Es de normal Nah El ataque de De chinchino ¿No? Relevo Danza Espada Basto impacto Cuerpo pesado Corby night Coño Cabeza Hierro Para Corby Hombre Tira A cero Pero Mucho mejor este Chulería A pilagarras Esto de chulería Venga Fuera Así lo hacemos Como el de opalo Vale Ya no tengo Cabeza de hierro Esta si que se Rompía A ver Necesito quitarle Chulería A Corby night Y ponerle algo De tipo volador Por ejemplo Represalia Normal Pin misil No puede Triataque No puede Vendetta Si que puede Y de vuelta Le puedo poner Y a interleón Alguna otra cosa Beso drenaje Nadie Lariato oscuro Maquinación Cuerno certero De tipo acero A cierta siempre Coño Dreadnought Lo puede aprender Dreadnought ¿Eh? ¿Y qué Podemos quitarle A Dreadnought Golpe cuerpo No, no, no Dreadnought Está bien Como está Y demolición Carámbano Golpe cuerpo Puede aprender Corby Sustituto Puede aprender Corby Ojo Ojo Ojito Que la chulería Pues aquí Va mucho mejor Lo que te estoy Diciendo yo Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Perfecto Creo que está ya Bastante bien Tenemos un equipo Bastante chulo Vale Y ahora Hay que poner El lead Quien va a abrir Creo que me voy Es el elegido Para abrir Aquí O Corby 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 es el tocho Corby es el tocho Corby es el tocho Así que venga Vamos Plam Ya está todo Más que pensado Y vamos Para Para allá Iba a hacer vuelo Iba a usar vuelo Como en los antiguos Vale Vamos, vamos, vamos Doyo, 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 doyo Doyo, doyo, doyo 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 Pam Vale A tomar por culo Ok Mackey ¿Estás listo Para enfrentarte A un servidor? Sí Justo lo que quería oír Venga Dirijamos al terreno De combate Vamos Combate difícil Según algunos A ver Cómo me las apaño Este es el reto Del DLC Para mí Sabes Le he estado dando Muchas vueltas al tema Y puede que tu idea Al doyo No fuese más Que un accidente Vaya Me acabo de llamar Accidente Pero vaya Accidente Me alegro Para arreglarlo Pero me alegro De haber podido contar contigo Muy bien Tengo que darte las gracias Nierra Nah Hacía tiempo Que no me sentía tan vivo Por mucho que pasen los años A ver, tío Tienes una mujer De como 50 años menos que tú Por mucho que pasen los años Este viejo jamás De dejar de emocionarse Con anteponentes Tan formidables como tú Así que Bueno, Titi ¿Estás listo? Pasemos el rato De nuestras vidas Joder ¿Cómo lo llama, no? Vamos Último combate De este DLC Según lo que decís Papapapá Se vuelve luchador De nuevo Mutenrosi Maestro Mostaz Te desafía ¿Y qué me sacas? Mostaz Vamos para allá Me saca un Mien Shao Como estaba Como era de esperar Un Mien Shao Por eso he puesto primero al Corby Entre otras cosas Vale De un ataque De un pájaro osado Lo tengo ya hecho En principio Y tengo la energía Dinamax Así que hay que ver Aquí en cojones Les voy a dinamaxizar Hacía tiempo que no encontraba Un real digno No sé qué No sé cuál Va, 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 va Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Vale Corby Knight Vamos a ver Pájaro osado Directamente Sorpresa Sorpresa Muy bien Vale, sorpréndete Lo que tú quieras Crítico me hace el tío Crítico Vale Espera, que igual me hago primero un... Ah, sí Eh... ¿Sustituto? No, no tiene sentido Pájaro osado directamente Patada ígnea Hasta luego Vale, y ahora creo que me voy a... Me voy a autoinmolar, eh No sé si me voy a matar del todo 94 PS me quedan, eh Pájaro osado lo revienta seguro 100% real Y... Lo mata, pero yo... ¿Yo qué? Veo que domina los conceptos básicos Pero no creas que con eso te valdrá para ganar Vale Se debilita el Mien Sao ¿Y yo qué? No Yo no Vale, me sirve De momento me sirve Sube al nivel 67 con el propio Corby Knight Dreadnought al nivel 65 Vale Y Lux Rey Vale, tipo eléctrico Aquí viene evidentemente Sandaconda Sin duda Sin duda Sí, sí, sin duda Sin duda Sandaconda contra Lux Rey ¿Qué puede tener Lux Rey para joderme a mí? No lo sé No lo sé Pero no creo que tenga nada de tipo agua No creo que tenga nada de tipo planta No creo que tenga nada de tipo... De tipo nada Así que excavar Carantoña Bueno Neutro Neutro Nosotros excavamos un hoyo Salvo que cambie a alguien que sea volador Estamos bien, eh Carantoña Pero no hay objetivo Excavamos ¿Y cuánto le quito? Es que está a nivel 73, eh Vale, vale, vale Carantoña lo falla otra vez Y ahora mismo excavamos el hoyo Bla, 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 bla Pum Y creo que Lux Rey No se muere ¿Por qué? Pero si le he quitado más de la mitad antes ¿Qué cojones? Vale, pues avalancha Tira de avalancha Carantoña Como falle la avalancha Me cago en la madre Hostia ¿Tú qué es esto? Vale Sí, Max Damage No sé, digo yo Es que ha sido eso Pero vamos Que estoy Un Pokémon a Pokémon Me lo estoy pasando Pero aún así Me está costando Todo el mundo sube Perfecto Incluso Urshifu ha subido Corbinite Bien Aquí sí que echaba en falta al Voltund Pero tenemos a Dreadnaw Con avalancha Y no tengo nada de tipo fuego Porque no he podido enseñar a nadie Nada de tipo fuego ¿Verdad? No El último va a ser su propio Urshifu Ah sí, la oveja tiene eléctrico Sí El Voltio Krell Gracias, gracias por el Vale, vamos a contonearle Y todo el rollo Y ya está Vamos con Mapoa Vámonos con Mapoa Vale, ahí está Plam Y cuidadito con esto Cuidadito con esto Cuidadito con esto Cuidadito con esto El Corbinite nivel 74 Poca broma Nerviosismo Muy bien, lo que quieras Y ahora creo Que con un contoneo Vale Soy más rápido Ojalá Le haga efecto Y después de un rizo algodón A ver, eh A ver qué hace Ah, plancha corporal No Joder Aún así Ha aguantado como un campeón Ha aguantado como un campeón Un rizo algodón va a estar bien Vale Nos subimos la defensa Pase lo que pase El siguiente no va a hacer tanto daño Nos la subimos dos veces De hecho Ya no está confuso Venga ya, tío Pantalla de luz Vale, me da igual Me da igual la pantalla de luz He hecho muy bien Y ahora te voy a subir el ataque al máximo Me cago en tu vida, eh ¿Cómo? Esto es real Tú, esto es una mierda, eh La pantalla de luz No evita este tipo de ataques A ver, espérate En octava generación La pantalla de luz Se Evita ataques de estado No sé Me está dando por el culo, tío Voy a tirar el voltio creel ya Decidme ¿He tenido mala suerte? Ya le subí la defensa especial O sea, que he tenido mala suerte En verdad, ¿no? ¿Qué defensas tiene? 179 175 Flipando Pájaro osado Poco eficaz Joder, poco eficaz Pero qué cojones toma este pavo No me jodas Claro que estaba subido Estaba yo subido en En doble de defensas Vale Eh Nah, tiene cabeza hierro Hasta luego Vale Vale, pues No tiene la defensa especial subida La pantalla de luz Se la ha quitado ya Soy más veloz que No No soy más veloz que él Voy a probar a matarlo Con Inteleon Creo que está a tiro De disparo certero Pero no lo sé Me la juego Vamos, Inteleon Vale, pues nada Se va a matar Pero él mismo No, Inteleon no muere Vale Vale Me sirve Me voy Y sube a nivel 67 Como Velocidad base de como Y velocidad base de Dadme un segundo 85 Bingo ¿Dónde están los Estas base, tío? Cago en la madre Que te parió Vale 67 Es más veloz Sí, está interesante Sí, pero Siendo siniestro estoy jodido Literalmente no tengo nada Contra ningún dragón Ni siquiera nada de tipo Psíquico Pues voy a tener que tirar De alguna poción Aquí Es que también 75 O sea He ido 10 niveles Por debajo de él Eso se nota Un huevazo No tengo ni hiperpociones Ni tengo nada Estoy como he venido al mundo Estoy como he venido al mundo Ahora mismo Esfera oral Que encima va por lo especial ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo que esfera oral? Tiene peor defensa especial aún Y este también, tío ¿Qué está pasando? Joder, que sí, tío ¿Qué es el mini Lucario o dragón? ¿O qué hostias? Es que es más rápido que yo Encima O sea, es que Espero hablar otra vez Nada Es más rápido que yo también Voy a probar Pero es más rápido Seguro Seguro que es más rápido No No lo es Ahora le bajo la velocidad Por huevos Y le hago bastante destrozo Vale Fragores, camas ¿Qué coño es eso? No sé, pero le baja La defensa Le habría bastado con un esfera oral Pero vale Vale Interion es más rápido que él Y ahora le ha bajado la velocidad Con lo cual 62 209 Tiene de menos defensa ahora Una bocajarra lo tumba Por huevos No sé, no sé No sé, qué coño Lo給 sete ¿Qué coño es? Ah like amén No sé Bás Hay que usar un revivir Otra vez fragores camas Y se baja la defensa De nuevo Ya, ya Ya sé que no ha salido Quinto hielo otra vez Llega ese rayo hielo y me lo cargo De un golpe Otra vez fragores camas Vale Podría ser Da igual, tengo una estrategia Le quedan dos Pokémon, ¿no? Vale Voy a subirme el ataque Con Maxipuño Y luego le va a quedar el Ursifu casi seguro Así que le voy a golpear yo también Voy a empezar con ventaja el combate El combate contra su último Pokémon No sé si estoy haciendo bien No tengo ni puta idea Como veis voy a ciegas completamente Y no sé ni qué Pokémon me iba a sacar Ni tengo objetos Nada más que lo que tengo en la bolsa Así que le tiro un Maxipuño Me llevo Me llevo un poco de ataque físico Por supuesto Por supuesto lo tumbo Y ahora vendrá el Ursifu Aunque seguramente Tenga la habilidad de Gigamaxizarse Y no Dinamaxizarse Lo digo sin tener ni puta idea De lo que va a pasar ¡Lican Rock! Este es su Pokémon más difícil Estáis de coña, ¿no? Ah, no, 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 no Ya decía yo Pensaba... Vale, le quedaban tres Pokémon, ¿eh? Joder La madre que me parió, loco Menos mal que estoy subido en ataque Al máximo Prácticamente Lo Dinamaxiza ¿Quién es más veloz? Es Giga Si soy más veloz le golpeo, ¿eh? Sí Le golpeo yo Y estoy más dos en ataque O sea que lo he hecho muy bien Pero ¿qué ha pasado? Ya, pero ¿por qué cojones No le he golpeado yo? O sea, ¿qué ha pasado? No, no lo he visto bien Yo soy súper eficaz Estoy más dos en ataque ¿Por qué no lo he matado? No lo entiendo No, lo entiendo O sea, le he dejado A esa vida, ¿en serio? Es agua ¿Qué dices, tío? Vale, yo qué sé ¿Yo qué cojones sé? No tengo ni idea de eso Es agua Es agua Se va a estar subiendo el ataque Como un loco O, ¿所以? Oh O O O O O O O Gracias por ver el video. Gigagolpe fluido. No hacía falta tanto para destruir a mi pájaro. Pero bueno, estoy contento de que no se haya subido el ataque más. Vale, tiene que desgigamaxizarse ya, ¿no? Vale. Es el contrario. Yo pensaba que era azul. Era de color azul, yo pensaba. Yo qué sé. Vale, tengo que tener al... ¡No! Me voy, no. A bocajarro. Vale, se va a bajar el... Se va a bajar el ataque, ¿no? Espérate, ¿la defensa era o qué era? La defensa era. Vale. Que va, pero no, no, no puedo. No le puedo vencer, ¿verdad? Es imposible. ¡Dios! A ver. Vamos a ver. Revivir al pájaro. Solo me queda un revivir. Al pájaro. Vale. A bocajarro de nuevo. No, no tengo nada. Vamos a mirar. Seguramente tengo algo en objetos por ahí que no haya visto. Vale. Vamos a mirar los objetos que tengo. Vamos a mirar los objetos que tengo. Vale, pues no, no tengo nada. ¡Gracias! Vale, sí voy a ganar Vale, sí que voy a ganar Un poco al límite, pero voy a ganar Vale Como no funcione Vale Vale Me saca cuatro niveles, pero sí más veloz que él Está muy bajado en defensa Gilhem Eres el puto amo Si no iba a ser por los EVs No consigo hacer nada Cinco revivires y una hiperpoción Bueno, un Un agua fresca creo que era Ha sido el que El que ha hecho Que gane este combate Pues pensaba que perdía Te lo juro, porque Corby Knight No era ni más rápido Ni más defensivo Que su fortaleza O sea que Puf A tu modo Ah, level 100 Joder No te jode He ganado Con las pociones Con una poción Y cinco revivires Y con diez niveles Menos O sea que no está mal ¿Cómo es que has perdido? Pues porque He usado un poco Un poco la cabeza Claro, pichoncín Ya sabes lo mucho que me gusta Cuando te pones tan serio Me pones súper cachonda Mmm, lo has hecho fenomenal Habrá que tomarse una buena maxisopa Para celebrarlo Así que no eras un recién rigado cualquiera ¿Te puedo llamar maestro novato A partir de ahora? A mí no me sorprende de rara Sabía que conseguirías vencer Riarra Hombre, si mochila pierdo No te jode, cabrones Y si estoy al nivel 80 También gano Y este no es el más fuerte del dojo Dejadme en paz Mi arra Supongo que debo felicitarte Por tu victo ¡Ja! Ni en tus mejores sueños Por ahí no paso Aunque he de admitir Que me alegro Recuerda esas palabras Las próximas acciones Enfrentemos Te venceré con todas las delays Sin trucos sucios Ganaré otra vez ¡Qué despachatez! Es casi tan insolente como yo Al menos eres consciente de ello ¡Ea! Damos por concluida La última prueba del dojo maestro ¡Oh! El maestro vuelve a ser el de siempre Ni arra Sigamos combatiendo Y mojerando juntos ¿Te parece? Así estaremos preparados Cuando tengamos que enfrentarnos De nuevo por todo lo alto El combate viene ahora ¿No? ¡Sí maestro! Una puta hora de vídeo Yo os mato Os mato Os mato Os reviento tío Os reviento Fin Vale Un aplauso Joder Chavalas Y chavales Has vencido al maestro Cuando se ha empleado Con todo su ser ¡Guau! Ven a verme Cuando reúnes el valor necesario Ya está entonces Según el chat Ya está Así que lo vamos a dejar por aquí Se acabó el primer DLC Hay misiones secundarias Como la de los Diglett Y como la de Pues este reto último Que me han propuesto De monotype Y no sé qué Que también tiene buena pinta Y en verdad Sí que lo haremos algún día Si es que queréis Así que yo Bueno Lo haré Yo por mi cuenta lo haré Y si queréis Concretamente Que lo hagan directo Y esas cosas Pues también lo haré El día que me pidáis O como queráis Así que lo haremos Más adelante Un saludo Y gracias por acompañarme A esta maldita aventura Que parecía ser muy corta Y no Nada de eso ¡Adiós!